Vivimos la vida en vivo No te quedes afuera Gigante Vamos a bailar Gigante en vivo El Gigante Un lugar De grandes soluciones Dos 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 No es amor lo sé, no me vete de eso, en relación Ahora que le gusta irnos, en su mano que es tu madre No me vete de eso, en su mano que es tu madre No me vete de eso, en tu��se Que si es tu bonita y tu madre, no me tiras de mi alma No me vete de eso, en tu mano que es tu madre No me vete de eso, en tu mano que es tu madre Y lo cantamos todos. Vivimos la vida en vivo, bailamos con el gigante en vivo, una explosión emocional, dale una de gracias. Los éxitos románticos, para que te enamores. Vivimos la vida en vivo, bailamos con el gigante en vivo, bailamos con el gigante en vivo, bailamos con el gigante en vivo. Vivimos la vida en vivo, bailamos con el gigante en vivo, bailamos con el gigante en vivo, bailamos con el gigante en vivo. Vivimos la vida en vivo, bailamos con el gigante en vivo, bailamos con el gigante en vivo. Los éxitos románticos, para que te enamores. Aquí está El Gigante Seguimos compartiendo La música del Gigante En vivo El Gigante Un lugar De grandes emociones Vivir en vivo Pero queridos recuerdos Vamos Los éxitos románticos Para que te lo hagas Seguimos compartiendo La música del Gigante En vivo Gigante Los magiezeros Y quiero ver Como he dicho a él Que le bajen los brazitos Y los hinchas del River Los de River Los de River Los de River Son Los de River Son Un día, bailamos con el gigante En Vivo, una explosión de sonido. Vivimos la vida En Vivo. El gigante, un lugar de grandes opciones. Gigante. El gigante, un lugar de grandes opciones. Vivimos la vida En Vivo. La vida En Vivo. Viva la vida en Vivo. Llega. Le vean el bigante, trae el bigante. Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida. En Vivo. Viva la vida. ¡Vamos arriba, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Para ustedes, esto es, en vivo! ¡Liberado! ¡Aquí está! ¡Y sigue, y sigue! ¡Liberado! ¡El gigante! ¡Liberado! ¡El gigante! ¡Liberado! ¡Liberado! ¡El gigante en vivo, una explosión emocional! ¡Liberado! 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 ¡Y sigue, y sigue! ¡Liberado! 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 ¡Norral! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!